Buenas tardes, mi nombre es Marco Tirado Gabilondo, soy productor de café cielo abierto de la Quinta Gabilondo. Nuestro café es arábigo, de altura, se produce en la región de Coatepec a 1300 metros sobre el nivel del mar. Lo cosechamos bajo un programa de agricultura ecológica, cuidando así el ambiente, la fauna y la flora. El café de Coatepec se distingue por ser uno de los tres mejores en todo el mundo. Nuestro café se distingue por su aroma, tiene notas aromáticas y gustativas a flores y chocolates. Presentamos la versión de medio kilo, de kilo. Nos encontramos en el momento surtiendo, no en todas las tiendas, pero en parte de ellas, ya en Soriana, en City Club, en Walmart, en Sam's Club y en Superama.